Bueno, ahí estaba mostrado el estadio donde va a debutar Argentina frente a Chile el próximo lunes por la noche y la selección ya lleva un par de entrenamientos en Santa Clara que lo decía ayer, está más convulsionado por la victoria de Oklahoma perdón, de Golden State frente a Oklahoma en la final de la NBA y el campeón vuelve a jugar frente a Cleveland definiendo justamente la NBA recuperándose el abeci que fue desgarrado al igual que Pastore el que se quedó afuera es Lucas Biglia que lamentablemente un desgarro después del partido frente a Honduras un partido que le costó mucho a la Argentina porque está Messi lesionado, porque está Biglia lesionado y seguramente el Tata Martino va a convocar a Pizarro el volante de Tigres de México que actuará en la noche